Un club de lectura fácil es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para leer en voz alta, para comentar un libro en formato lectura fácil. Están guiados por una persona que es el dinamizador. Los clubs de lectura fácil se dirigen a personas que tienen poco hábito lector, que no están familiarizados con la lectura o tienen alguna dificultad lectora, como por ejemplo personas que están aprendiendo el idioma, personas con discapacidad, personas que tienen algún trastorno de aprendizaje o gente mayor que ha perdido la capacidad cognitiva. Un club de lectura fácil puede crear una entidad que atiende a personas con dificultades lectoras, una biblioteca o también un centro escolar. Para crear un club de lectura fácil la receta es sencilla. Hay que tener un grupo de personas que quieran participar, un dinamizador, amante de la lectura y de los libros, tener un lote de libros de lectura fácil que los puede prestar la biblioteca y un espacio donde poder realizar un club. Los clubs de lectura fácil no solo promueven el hábito lector o la comprensión lectora, sino que también ayudan a las personas usuarias a sociabilizarse, a pertenecer a un grupo y a tener mayor autoestima sobre ellas mismas. Normalmente los usuarios de los clubs de lectura fácil no suelen acudir a las bibliotecas y esta es una forma también para que puedan llevar a ir a un entorno social, un entorno normalizado, poder sacarse el carnet de biblioteca. Un club de lectura fácil es un espacio de ocio, de inclusión y de encuentro donde se fomenta la autonomía, la autoestima, además de la fluidez y la comprensión lectora. Tenemos varios testimonios de personas que nos comentan que por fin han podido leer y comprender un libro, es decir, disfrutar de la lectura y eso es una gran recompensa. Existen más de 300 clubs de lectura fácil en toda España que se realizan en diferentes entidades, escuelas, instituciones y bibliotecas. Todos estos clubs cuentan con el apoyo de la red de lectura fácil con diferentes asociaciones en diferentes comunidades autónomas de España. La Asociación Lectura Fácil apoya la creación de clubs, hace difusión de las sesiones que se realizan y hace formación también para dinamizadores que quieran crear un club de lectura fácil. Desde la Asociación Lectura Fácil apoyamos cualquier iniciativa de fomento lector. Así que os animamos a crear más clubs de lectura fácil.